¡A Luca Cavallari, ragazzo! ¡Bienvenuti! ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Luca? ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo... Muy bien, muy bien. Primero que todo, bueno, agradecerle por este espacio. Agradecerte a vos, Horacio, a Mariano y a todos los chicos, a Fabián y a todos los chicos de La Jaula de la Moda por este espacio. Y bueno, como bien decías, hoy vamos a ver un poquito cómo podemos hacer un pequeño prolijado en la casa. Voy a tirar algunos tips que van a ser muy, muy fácil. Es como para que le puedan cortar a sus maridos en sus casas. Perfecto. Muy bien. Bien, a ver, ¿con qué empezamos? A ver, correte un poquito para que se vea el pelo, porque con la campera no se llega... Ahí está el pelo. Genial. Bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos un protótipo de cliente, ¿sí? Le gusta un cabello bastante largo, ¿sí? Y este cliente se peina, como podemos ver, todo para atrás. Bien. Un Hernán Drago. Como recién un amigo nuestro, Hernán Drago. Perfecto. Bien. Me gusta que esté con el barbijo el cliente. Me gusta que estemos respetando el protocolo. ¿O es barbijo? Entonces, bueno, obviamente por cuestiones de tiempo, Horacio, le hemos hecho el corte en los laterales y en la parte de atrás, ¿sí? Pero hemos dejado un poquito más largo la parte de arriba. Claro. Obviamente sabemos que en cuarentena el pelo crece y crece muy rápido. Sí. Entonces le vamos a cortar unos 3, 4 centímetros. ¿Les parece? Me parece perfecto. ¿Cómo se corta? A ver. Muy bien. Vamos a arrancar. Como pueden ver, yo he dividido desde la zona de la entrada, ¿sí? He dividido la área superior. ¿La pueden ver ahí? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a agarrar un peine, ¿sí? Y vamos a peinar todo para adelante. Sí. Como podemos ver, tenemos el cabello muy largo. Entonces, ¿qué le está pasando al cliente en este momento? ¿Qué? Le cuesta peinarse todo para atrás porque tiene muy largo y por ende tiene mucho peso. Ok. Luca, te pido un favor. Vos podés pararte al costado de la cabeza pero mirarnos a nosotros para que se vea bien el... Exactamente. Así se ve el pelo con el fondo blanco. Dale. Todo lo que estás haciendo. Sí, sí, no hay problema. Dale, genial. Entonces, vamos a dividir una zona central, ¿sí? Vamos a dividir un bloque en el área central. Sí. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, perfecto. Son como tres tiras. Exactamente. Y como para que los televidentes puedan ver lo mejor, nos vamos a posicionar en esta posición. Muy bien. Muy bien. Vamos a agarrar un mechón de cabello. Sí. Y lo vamos a tirar hacia arriba. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Con el peine blanco mejor. Entonces, ahí tenemos unos tres centímetros, que más o menos tres centímetros son dos meses de crecimiento. Sí. ¿Sí? Y lo vamos a cortar de forma recta, lo más simple posible. Sí. Y procedemos. Bien. Vamos a cortar, digamos, todo, todo el bloque. Ok. De estas tres regiones que dividiste. Exactamente. Empezamos con la central primero. De atrás hacia adelante, Luca. Exactamente. De atrás hacia adelante. Como pueden ver, yo ya he hecho un corte y acá tenemos nuestra guía. Entonces, vamos a seguir con la guía, con la misma guía. Sí. ¿Sí? ¿Pelo húmedo? Una cosa de tener en cuenta. ¿Pelo húmedo o pelo seco? Yo siempre recomiendo pelo húmedo para cortar el cabello porque es mucho más fácil para agarrarlo en sus casas. Bien. ¿Sí? Una cosa de tener en cuenta. En esta zona, la zona de la cabeza se redondea. Sí. Entonces, necesitamos un poquito más largo. Entonces, ¿qué hago? No voy a cortar acá. ¿Sí? Lo voy a trasladar hacia atrás para justamente estar un poquito más de largo en la zona del bobo. Bien. Buena aclaración. Para que se haga la caída. Muy bien. Exactamente. Exactamente. Ya hemos hecho nuestra parte central. Sí. ¿Sí? Vamos a dividir otro, otro bloque y vamos a cortar de la misma manera, chicos. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahí el otro bloque? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, ahí trasladamos el nuevo bloque hacia la zona del centro. Hacia la zona donde yo he hecho mi primer corte, mi primer bloque. ¿Sí? Para que eso, para ganar un poquito más de largo y darle una forma un poquito más cuadrada al corte. ¿Sí? Ok. O sea, vas trayendo los laterales y los vas empatando con el mechón de arriba. Totalmente, Horacio. Así es. Así es. Y sigo la misma forma de cortar. ¿Sí? Siempre cortando, chicos, por guía. Recto. Y aparte recto. Está bien. Y recto. Y el corte transversal es todo derecho. Derechito. 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 Exactamente. Exactamente. Vamos con el último bloque de la parte de la izquierda. Seguimos nuestra guía, que la tengo acá. ¿La pueden ver ahí? Sí. Sí. Muy bien. Y voy cortando. Así de simple, chicos. Perfecto. Recto. Corte recto. A la zona de donde tengo el copo. Tiro un poquito hacia atrás. Recordemos esto. Sí, ese movimiento. Y voy cortando. ¿Sí? Ya hemos hecho la parte de la izquierda. Sí, lateral. Entonces, vamos. Dale. Vamos con el... Esa, Luca, esa será un poquito más rápida si tenemos tiempo para el peinado. Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para el peinado y quiero ver cómo, además del corte, podemos hacer el peinado de esa cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cortar la parte de la derecha de la misma, misma manera, chicos. Sí. Trayendo todo hacia el centro. ¿Ves? Ok. Recordemos, el copo lo tiremos un poquito más para atrás. Sí. Vamos con el último bloque. Ya casi no me llega el pelo. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Sí, bien. Y ahí, cuando ya veo que no me llega el pelo. Bien. A la guía. Ahí ya tengo terminado la parte de arriba. Perfecto. Esto es más que nada para, digamos, sacar unos 3, 4 centímetros para que el cliente se pueda peinar mucho mejor para atrás. Ok. ¿Sí? Ven cómo se levanta el pelo. Sí, perfecto. No le cambiás el corte de pelo y lo emprolijas un poco. Es el famoso corte de puntos. Totalmente. 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 Así es. Bueno, el corte, chicos, ya está hecho. Perfecto. Esperá. Hace una cosa, Luca. Preparamos todo para hacer el peinado en el próximo bloque. Dale. Quedate ahí. No te muevas, por favor. Nosotros hacemos una pequeña pausa. No, está bien. Ahora falta peinado. ¿Pero vos estabas escuchando los consejos de Luca o estabas viendo otro canal? No, claro. Corazón. Estaba en silencio, concentrado en el corte. Acá lo tengo mojado. Luca estaba hablando de otra cosa y vos estabas viendo He-Man. ¿Qué es lo que estabas diciendo? Bueno, tranquilo. Luca, yo estoy siempre atento. No, es porque falta el peinado. Y ahora Luca te va a explicar el peinado. Volvemos entonces en el próximo bloque con el peinado que nos explica Luca. Simple, ¿viste? Era cortar un poco. Pero con detalles. Se cortó más de acá. Picaba bien. Está, está, está. Recto, recto. A la pausa y ya venimos. A la pausa y ya venimos.